Buenas tardes de lunes gente, muy buenas tardes. Venimos con la semana pisando fuerte, empezamos potente, hoy lunes. ¿Cuántas más cosas haremos esta semana? Esa es una excelente pregunta. Pero hoy, ya de base, venimos pisando fuerte. ¿Por qué? Porque venimos a hacer un unboxing, lo habéis visto en el título, o sea, quiero decir, tampoco somos lagos y escondidos secretos. Tenemos este cacharrito de aquí, que es el Flipper Zero, efectivamente, con su developer board, ahí está, la plaquitita, o sea, esta es una plaquita wifi para hacer cosas ETC, y con una fundita de silicona. Está todo muy mono, Gaisca, te estás quedando anticuado, esto es de hace cuatro meses, esto ya no es tendencia. TikTok no opina lo mismo. En cualquier caso, ¿por qué tenemos un Flipper Zero? Que esa es la pregunta, Gaisca, ¿habéis comprado un Flipper Zero, lo comprasteis de salida y ha llegado ahora porque han tenido mazo movidas para el envío? No. Gaisca, ¿lo habéis comprado en Ebay por tres veces el precio original? Tampoco. Gaisca, ¿cómo coño habéis conseguido un Flipper Zero? Nos lo ha dado el CEO. Sí. Íñego se está riendo de fondo, nos lo ha dado el CEO. O mejor dicho, me lo ha dado el CEO. Sí. ¡Es verdad! Lo peor es que es verdad, efectivamente. Pablo, que es un puto genio, pues resulta que nosotros asistimos a Oscar Hack, vamos a contar la historia. Nosotros asistimos a Oscar Hack el sábado en Donostia. ¿Y qué pasó? Bueno, es un congreso de ciberseguridad, CTC. ¿Y qué pasó? Que nosotros fuimos pues ahí a hacer nuestras entrevistas, a hacer un poco el gilipollas, porque íbamos a hacer bastante el gilipollas, las cosas como son, gracias a la gente de Oscar Hack, que son majísimos, besazos. Y daba la casualidad de que daba una conferencia. Pablo, que es el creador, precisamente, del Flipper Zero, es el CEO de Flipper Industries, creo que se llama la compañía. ¿Y qué pasó? Pues que se puso a hablar de el desarrollo, de cómo el banco casi le roba millón y medio de pavos, como si fuese lo que tú llevas todos los días en la cartera para comprar el pan, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y cuando terminó la charla, en cuestión, dijo, pues mira, para la gente que me haga preguntas, voy a sortear, entre esta gente, dos paquetes de Flipper Zero. El paquete era estos, estos tres cacharritos. Podéis imaginar por dónde va el resto de la historia. Le pregunté sobre el diseño, el por qué tenía esta forma, por qué había optado por este nombre, por qué este cacharro era así, aparte de que se había inspirado en el Tamagotchi. Pues eso, el chico se llama, por cierto, Pabell Zofner, que creo que en ruso es, efectivamente, Pablo, es el equivalente de Pablo en ruso. De hecho, creo que en algún CV suyo tenía puesto Pablo con V. Y la cuestión es que, pues yo le pregunté sobre esto, así la gente preguntando, sobre marketing, no sé qué, pero queréis destinarlo de ámbito académico. La gente es súper técnico. O sea, es un congreso súper técnico, súper específico del ámbito, cosa que se entiende bastante. Pero el chico, pues me gustó bastante porque dio la charla muy en abierto, ¿no? Muy un poco para que lo entienda todo el mundo. O sea, está hablando de números, de economía, del banco nos ha robado, y de este banco no nos ha robado, y de este banco le hemos amenazado, y entonces ya, pues, no nos han robado. Ese tipo de cosas. Entonces era como todo muy comprensible, no todo muy de cara a público normal, no a público técnico. Eso se agradece bastante. Conclusión, terminó la charla, y yo ahí esperado sentando, en plan... ¿De hecho sentando? Esperando sentado. Literalmente esperando en plan, hasta que a mí no me digan que yo me quedo sin mi flipper cero, no me voy de aquí. Y efectivamente vino el pibe, le dio uno de estos paquetes así, cogió las tres cajitas, y salió delante de mí, toma, pa' ti. Cogió, dio dos pasos, vino hacia mí, y me dijo, for you. Y yo en plan, yo por fuera, gracias, yo por dentro, niña chillando histérica. Entonces, hazlo, hazlo. Literalmente, yo por fuera estaba en plan, oh, thank you. Yo por dentro. Entonces, creo que lo mejor no fue mi reacción, sino que fue la de Íñigo, que esa es la otra, por alusiones, porque Íñigo no sabe estar detrás del ordenador, Íñigo tiene que venir aquí, Íñigo es la dama del drama. Déjame sitio. Déjame sitio. Íñigo es la dama del drama. Escúchame. No, yo... Con el micrófono suyo se le oye, no pasa nada, está todo bien. Venga. Escúchame, tu reacción fue por fuera, thank you very much, por dentro, mi reacción fue por fuera y por dentro, dije, la que nos ha caído. O sea, no sabéis el peligro que tiene un adolescente con esto, que básicamente es un analizador de todo y puedes emitir y hacer cosas. Aquí pone, por cierto, enséñalo, lo que pone en las cajas, tenemos frecuencias sub-gigahercio aquí, infrarrojos, es que bien se ve esto, el R-CID aquí, el GPIO que también está muy guapo porque si miráis, en la funda de silicona se ve bastante bien arriba, tiene pinecitos. Yo en lugar de enchufar un arduino, en lugar de necesitar un ordenador para enchufarlo al arduino, puedo enchufarlo a esto, que es súper portable y súper chiquitito, ¿sabes? Correcto. Y luego aparte de eso tenemos también, lo estoy mostrando bien, sí, efectivamente, tenemos el iButton que es algo que creo que nadie ha visto en la puta vida, honestamente. El iButton es una cosa, hay gente que lo usa, o se supone que hay sitios que lo usan para abrir puertas de portal y cosas así, y la gracia está en que esto tiene un módulo en el que tú pones el iButton. Ah, esto... te podría haber traído algo para esto, pero... Es que no lo he visto a nadie, la gente que ha hecho revista tampoco ha visto a nadie con iButtons. Y NFC. Y NFC. Entonces, ¿cuál es la gracia? O sea, a fin de cuentas, el NFC es un subtipo del RFID, el RFID es un tipo de frecuencia sub-gigarcio, o sea, por debajo de un gigarcio esta mierda copia cualquier cosa. La que nos... La que nos ha caído. Os dejo con él. Dejadme primero poneros un poco en contexto. ¿Por qué? Porque diréis... ¡Buah! Ahora Gaisca es Gaishacker, WTF. No, no, no. Cállate un mes. No, la gracia está en que esto no es lo primero que surge. Hay una burrada de aparatería que lleva dando vueltas desde 2005, cuando yo tenía un añito, desde 2005, que ahora para hacer esto, para hacer esto mismo, y cinco veces más daño. ¿Cuál es la movida? Que para eso, obviamente, tienes que tener unos conocimientos. Que con esto, no. ¿Por qué? Porque esto te lo dan tal cual. ¿Ves? Viene montadito, viene mono, y ya está. Facilito. ¿Cuál es la movida? Que con otro tendrías que montártelo tú, tendrías que buscar en el firmware, no sé qué, etc, 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 etc. Lo cual es una putada. Entonces, lo único que han hecho los de Flipper Industries es hacerlo más accesible. Pero no han reinventado la rueda. Esto ya existía. Solo que no en este formato. Han usado un chip determinado. Podemos buscar specs del cacharrito. Flipper 0.1 Y de hecho, si os vais a las specs del cacharro en cuestión, en el blog puede ser que esté o no, me estoy yendo muy lejos. No estoy seguro. No, todo el empaqueo. Vale. Como tal, aquí os salen las specs del cacharro que vamos a mirar. Aparte de toda la movida que estáis viendo que ya os hemos contado. Pues eso. El receptor por debajo de un gigante para abrir barreras de garaje, puertas, detectores IOT, sensores de... timbres, luego smart sockets y bulbs y cosas así. Vale, también ese tipo de movidas. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es una cosa muy importante también que conste? Hay muchas cosas que se pueden hacer que son ilegales con el aparato. A eso venía yo. Importante. Importante. Esta herramienta sirve para analizar vulnerabilidades de sistemas propios. Lo que vamos a hacer hoy, por cierto, son ejemplos con cosas nuestras y que no están en producción. Lo voy a... Es muy importante hacer énfasis muy importante en que no se puede utilizar no es legal utilizarlo en sistemas ajenos. ¿Vale? Eso es ilegal. Hay que utilizarlo cuando a uno le dicen prueba a ver si puedes entrar. Si no te dan permiso no hay que utilizarlo. Este es el mensaje de responsabilidad social de Euska Digital. Gracias. Ahora pasamos de Euska Digital no apoya la piratería. Euska Digital no apoya el hackeo. No, no, no. Euska Digital apoya el hackeo pero el hackeo propio. Sí, bueno eso es algo que voy a ir remarcando hacking ético un clásico. Esto lo voy a ir remarcando a la hora de cuando hagamos cosas pero en principio eso. Tenemos pues el RFID de 125 kiloherzios que básicamente vale pues habitualmente es para tarjetitas de puertas tarjetitas de hoteles tarjetitas de cualquier tipo de puerta que se pueda abrir ese tipo de cosas. Hay movidas que luego explicaremos de por qué funciona y por qué no pero eso lo miraremos luego. NFC como el de una tarjeta de débito o el de un amiibo efectivamente TTTT tiene bluetooth también conexión con apps el infrarrojo que es el clásico pues con esto podemos apagar el aire acondicionado del estudio podemos encender y apagar esta tele aquí atrás que estáis viendo aquí ese tipo de cosas cacharros de música etc etc y luego el asunto de la microSD que para muchas cosas hace falta pero Gaisca no te has traído una microSD Lucky you no sé coger esto si lo he hecho porque soy inteligente y me han informado estas cosas formateada en FAT32 por cierto en NTFS esto no funciona entonces esto es lo bonito aquí está esto es lo que dice Inigo Tool for Hardware Exploration gente no vayáis abriendo los puertos de carga de los Teslas de por la calle por favor no lo hagáis no lo hagáis porque eso es algo súper curioso una vulnerabilidad del Tesla el Tesla no lo puedes abrir antes podías luego lo parchearon imagínate decir parchearon pero ahora hay una cosa que hay un código en internet súper raro de cosa que lo que haces tú lo metes a este cacharro y cuando emites con infrarrojos puedes abrir el puerto de carga es lo único que puedes abrir de un Tesla ahora mismo y no sé cuándo lo van a parchear pero bueno lo acabarán parcheando y lo de los GPIOs esto es lo del iButton que hemos dicho Inigo por cierto o sea es un poco ok tiene un huequito atrás aquí abajo que estás viendo para poner este cacharrito yo en plan okidoki no he visto uno de estos en mi vida yo sí pues yo no y luego esto es lo importante lo interesante tenemos la tapa de arriba vale subo tenemos una pantalla LCD creo que tiene ciento y pico píxeles por sesenta y tanto de alto el paz y toda la hostia un receptor de leds y cositas los GPIO headers los de arriba los pines las conexiones de pines ahí está la antena de un gigahercio de sub un gigahercio mejor dicho USB tipo C para carga para transmisión de datos y para todo se enchupa todo por ahí y el huequito para la SD que por cierto admite hasta 64 gigas de SDHC creo que es y luego lo que tenemos es esto que me interesa mucho esto no puedo no puedo subrayarlo pues le hago zoom esto me he ido mucho me he ido muchísimo me he ido mucho ah vale es que no sirve nada hacer zoom que guay vale pues básicamente lo que tienes esto es lo que me interesa lo último que me interesa comentar que es el microcontrolador el nombre por si lo queréis buscar porque es algo relativamente comprensible para gente que sepa algo de electrónica y no te dé falta mucho conocimiento para entender esto tiene RAM estática 256 kilobytes de RAM estática vale batería de 2000 mAh la mitad de muchos móviles de hoy en día la hostia el iButton y la board de refeide vamos a ir mirando estas specs luego ahora vamos a ir abriendo el aparatito que le llevo llevo dos días sin dormir gente dos días sin dormir llevo entonces vamos a poner efectivamente la camarita arriba y vamos a abrir el cacharrito creo que viene con un cablecito juraría un cable USB-C si lo estoy hablando con mi turbo navaja gente que ya habéis visto para los más OGs ya sabréis lo que es vale estáis ready para esto estáis ready yo no estoy ready espera espera quito la switch si no si le falta estáis ready para esto gente yo la verdad es que no os voy a ser honesto yo no estoy ready para esto y abrimos entonces tenemos pegatinita que voy a poner a mi portátil pero de primeras pegatinita vaya pegatinita efectivamente una pegatina muy mona y luego tenemos un quick start drive cosa que se agradece mucho porque efectivamente sabemos un poquito poco de esto vale guay ok ok ahora lo miramos ahora lo miramos es guau pensaba que era doble que va es como de cartón super duro ok el cablecito un cable cortito la verdad muy muy cortito es ahí coño es este cable este este cable ahí está o sea que decir para que hagáis la idea de tamaño esto se supone que son como 18 centímetros se supone aquí siempre me equivoco 30 centímetros serán si incluso menos 30 centímetros más o menos yo diría que son 20 ok y luego si quitamos el aparatito este nos encontramos con el griper cero yo lo haría yo gritaría muy fuerte bien perfecto que bonito que es super portable hermano mira esto o sea es super chiquitito es muy muy chiquitito realmente es muy mono muy cuqui tiene aquí este huequito este huequito de aquí es para poner una especie de cintita como las de la euskal y tal las que te cuerdas cuerdas al cuello pues lo mismo se la acabaré poniendo sí y luego tiene aquí para quitar el plastiquito ahí está aquí esta es la zona de atrás del ibutton que decíamos bueno se ve una mierda esa zona de ahí atrás es la del ibutton ahí tiene como un huequito aquí y luego tenemos el sistema de rifras rojos que es esta cosita aquí arriba los pines que también vienen grabados aquí los pines también vienen grabados bueno se ve ¿no? que estoy pasando el dedo y tiene pines pues eso y luego aquí está el puerto de micro sd o sea perdón de usb-c y luego aquí está el puerto de micro sd entonces entonces gente cuidado el quick start guide lo que nos dicen por aquí es asegúrate de meter una micro sd tal y como se indica es decir con los pines para arriba ok se aporta tarjetas de hasta 256 gigas pensaba que eran 64 y de hecho creo que eso era lo que ponía aquí pero me dice que con 16 es suficiente la mía es de 32 por cierto es una literalmente una que tenía en casa que me sobraba puedes formatearla automáticamente desde el menú eso está guapo eso está guapo puedes formatearla directamente o usar tu ordenador necesitas ex-fat o fat32 yo lo tengo en fat32 ya me he encargado de limpiarla y que esté todo antes de venir aquí entonces para encenderlo tenemos que mantener el botón de hacia atrás 3 o sea 3 segundos eso es que por cierto justo estamos haciendo pruebas antes y me ha dicho Ñigo que la switch tienes que pulsar un botón 3 veces para que se desbloquee para evitar pues eso encendidos innecesarios esto tiene lo mismo si no se está encendiendo spoiler a lo mejor es que no tiene batería cositas vale y luego hay que updatear el firmware vale entonces para eso tenemos la aplicación de escritorio y tengo también en el móvil para hacerlo inalámbrico pero me da igual luego en el móvil es al de eso porque vamos a tener también el registro de todas las cosas todas las señales que hemos guardado y se las puedo enviar a otras personas en plan yo puedo digamos registrar este Luigi de aquí y luego enviárselo por telegrama Ñigo por ejemplo y luego para rebotear en caso de que haga falta hay que mantener tecla izquierda y la de atrás por si se frisea o cosas o movidas ok y luego está la documentación que spoiler ya me he leído porque tuve un trayecto de 3 horas de vuelta de Donosia entonces vamos a meter esto aquí y vamos a dejar la quick start con la pegatina que le voy a poner a esto si me ha desconectado esto esperense vale what ok no me he dejado conectarme de vuelta vale entonces vamos a poner la pantalla de esto ahí está y bueno de hecho vamos a poner mi cámara primero vamos a quitar el plastiquito bingo acabamos de quitar el plastiquito acabamos de quitar el plastiquito gente y vamos a intentar encenderlo de acuerdo entonces no veo ojo ojo ahí está dice hey mate por cierto me va a decir ahora su nombre es una pantalla súper chiquitita me encanta súper cookie está full cargado vale me va a decir un nombre el nombre de cada dispositivo es diferente vale es algo que hay que tener en cuenta allow me to introduce myself vale cuando me dice su nombre I am Axisid what the fuck como se pronuncia esto Axisid plan A-X-I D-I Z-H creo A-X-I Z-I D-H Axisid Cyberdolphin living in your pocket ok proseguimos para adelante I can grow esto es cierto tiene como niveles I can grow smart and cool if you use me que lo pone no sé si lo está ah c-c-c-c no foca I can grow smart and cool if you use me often efectivamente as long as you read write and emulate efectivamente siempre que me uses puedes chequear mi nivel y mi mood en el password menu cuanto más lo uses ni dan SD card ya está se la ponemos no te preocupes mi niño no te preocupes mi niño yo te doy tu SD yo te la doy con los pines para arriba es algo que te dicen habitualmente entonces pillamos tal cual el cacharrito y la tomamos con los pines para arriba que por cierto entra con el formato click click cosa que no me está funcionando muy allá porque no tengo uñas ahí está ha hecho click click efectivamente ya está gente simplecito ¿qué ha dicho? all data will be saved on an SD card efectivamente te lo guardan ahí flipper y luego son de fin claro es que es la idea ¿por qué crees que se llama así? vale le doy a ok no database is found efectivamente go to flipdeb.update vale vamos a ir a la página que nos dice desde que vayamos a una página web ok flip.deb.upd creo que es lo que pone sí vale el QFlipper efectivamente ok entonces nos está diciendo ahora está chilling literalmente en el sofá viendo la tele tal cual vale vale entonces ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? usar el QFlipper que spoiler ya me he descargado pero no has terminado el unboxing el unboxing no el unboxing no lo he terminado estoy con esto todavía pero es que estoy tengo muchas cosas a la vez vale entonces venga vamos a terminar el unboxing ¿por qué no? sí tengo aquí el cablecito preparado pero creo que va a ser ultra corto bueno vamos a usar este vamos a intentar usar este vale pero vamos a terminar el unboxing primero fundita de silicona gente fundita de silicona ok fundita de silicona no os lo voy a negar esta ya la abrí ayer en casa ahora pero bueno que es una puta funda de silicona hermanos quiere decir no tiene más la abres y tiene efectivamente un cacho de goma espuma o algo metido que es súper gracioso porque tiene efectivamente la misma forma exacta y puedes meter tu flipper efectivamente entonces pines para arriba pines para arriba es así de sencillo pues haces así pim 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 a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo da crack espérate lo meto por el otro lado si no creo que así mejor si da un momentito que me ha dicho me ha dicho algo en la pantalla me ha puesto algo vale y ahí está mira lo que bonito cubierto ya está facilito super cookie me encanta esto mono y claro te descubre el infrarrojo efectivamente te descubre el infrarrojo te descubre el eye button si lo tienes los pines de arriba el cable de USB-C lo de llevarlo colgado y la tarjeta micro USB es la pollas de cacha y luego el último que tenemos ya es la de developer board vale gente que por cierto vamos a hacer un pequeño inciso porque yo vi que a la developer board la putada que tiene la única putada que veo yo es que viene descubierta obviamente es una placa o sea que queréis que os diga entonces claro tú la abres así y efectivamente es esto es la plaquita con el controlador de wifi ya está y estos son los pines que tienes que conectar abajo entonces como comprenderéis que por cierto estos pines se quitan y se ponen en plan en base a necesidad o sea estáis viendo por aquí abajo que os puedo digamos desencajar entonces y aparte tiene como estáis viendo cuatro agujeritos en las esquinas aquí tienes dos marcados en dorado y aquí sin dorado pero también están marcados este es el controlador que tiene y este un USB-C para flashearla porque esto se usa para meterle más movidas al flipper 0 entonces esto es un módulo de wifi tiene aquí más conexiones por cierto o sea porque estas son las conexiones que tiene aquí estas son las que ya tiene usadas pero si veis aquí adelante tiene más de estas la podéis conectar a otra cosa si os hace falta que tiene pues tierra 3.3 voltios un reset un clock creo que es eso cositas entonces esto por si dentro lo vamos a tener que usar para flashearle movidas al flipper entonces esto se conecta aquí arriba aquí arriba tal cual estáis efectivamente lo conectamos y ya está ahí para adelante pero eso lo vamos a hacer luego entonces que es lo que pasa que esto viene descubierto y me da miedo me da peligro entonces le he pedido a Darka97 que me imprima un módulo en 3D para cubrir esto y also otro módulo en 3D para portearlo o sea una cajita así super cookie para poder llevar esto con la wifi board ahora mismo existen también muchos módulos para esto para conectar aquí arriba porque lo bonito que tiene es que como casi todo es software libre como todo es código abierto permite que tú pues busques como coño funcionan las cosas y aprovechas funcionalidades para hacer movidas de hecho esto viene con un firmware que ahora vamos a actualizar en el ordenador pero hay un firmware adicional que es el que tiene prácticamente todo el mundo que es el Unleashed que es digamos el que tiene menos restricciones si que es verdad que tiene menos restricciones por ejemplo la herramienta para hackear wifi y cosas viene de ahí entonces cual es la movida que le puedes meter a otro firmware y de hecho los propios desarrolladores te instan a que metas otro firmware vamos a cambiar el ordenador para ver efectivamente cuando yo conecte esto gente lo voy a conectar ahorita mismo lo conectamos conéctate crack venga ahí está lo he conectado ahí está he conectado mi flipper y ahora está intentando detectarlo vale waiting for devices no lo está detectando parece ser que no vale que por cierto vamos a firmware me dice que necesita firmware update vale vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo otra vez just in case no quiere lo he conectado bien vale vamos a enchufarlo bien está ahí estamos vale access it entonces database is missing ¿por qué? porque no tiene nada en la SD y efectivamente ese es el problema que tiene ahora mismo está conectado a portocom 3 para los que hayáis trabajado con arduino ya sonar este tipo de mierdas entonces estamos en la versión de firmware de 16 de agosto del 22 creo que la última es de enero del 23 a lo mejor hay alguna nueva ese carro de 39% free tal todo lo que tú quieras entonces aquí le vamos a update y efectivamente lo que hace es meter los nuevos firmware se supone que tarda cosa de un minutito no tarda mucho más entonces aquí en la pantalla nos está saliendo un updating efectivamente se le ha conectado al delfín a la cabeza una cosa y está haciendo sus updates va bastante rápido la verdad y es algo que me sorprende porque el puerto del flipper 0 es un USB-C 2.0 o sea ni 3.0 ni hostias para qué más efectivamente quiero decir vale entonces está reiniciándose el cacharito y ahora se está como cargando en el propio en el propio flipper toda la movida entonces te dice updating follow the progress aquí y aquí es donde lo estoy siguiendo efectivamente lo bonito del flipper también es que luego vais a poder ver en el propio ordenador lo que yo tengo en la pantalla en la pantalla del flipper que es chiquitita y tal súper mona la verdad muy cuqui y es que me encanta es que me encanta esta mierda es la polla por cierto para los que no sepáis el cacharrito este solo sin el developer board y sin la funda de silicona cuesta 170 pavos está curioso cuando nos lleva más o menos algo más de la mitad efectivamente y está está súper bonito y es que me encanta me encanta esta mierda me encanta lo adoro vamos a guardar el cachito este de goma espuma y la pegatina esta de arriba just in case ok entonces lo cierro esto está terminando ya tenemos aquí la plaquita para luego la caja con la pegatina y toda la hostia firmware updated efectivamente entonces lo doy yo aquí a continuo y aquí le doy a ok vale y ahora está escuchando la radio que guapo macho que guapo lo estáis viendo de hecho en pantalla estáis viendo que está escuchando la radio y eso que está haciendo vale y ahora ya tenemos las bases de datos instaladas como estáis viendo ocupa cero porque se supone que ha descargado bases de datos y toda la hostia pero es que sí está al 99% al 99% libre de hecho mira la última build es del 16 de junio efectivamente vale y en principio ya lo tenemos entonces vamos a explorar por el cacharrito vale entonces yo le doy para arriba lo estáis viendo aquí en pantalla efectivamente no sé si puedo hacer esto más grande puedo hacer esto más grande no no puedo hacer esto más grande ok vale entonces si le damos hacia arriba tenemos lock stealth mode dummy mode el dummy mode será para gente que no entiende mucho del cacharrito tampoco quiere hacer movidas súper tochas y el lock sí que es verdad que lo que haces lo bloquea efectivamente se queda en lock y ahora cuando quieres desbloquearlo te dice pull lock pulsa tres veces el botón de atrás y ahí está se ha desbloqueado eso lo estáis viendo vale entonces si le damos arriba si le damos a la derecha vemos el estado del bichito accessit que está happy en level 1 cuanto más vayamos haciendo pruebas pues mejor irá luego si le damos a la izquierda tenemos estas movidas tenemos aquí digamos todas las cosas pues en bluetooth por ejemplo el remote o toda la hostia aquí es donde se nos van a guardar creo 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 las señales que vayamos pillando por ejemplo en GPIO tenemos AVR flasher generación de señales etc abajo si nos vamos por ejemplo a NFC no tenemos nada guardado pero tenemos NFC magic pico pass y MFQ32 pues ese tipo de movidas luego tenemos señales de sub gigahercio water station vale luego hay un tools aquí no sé lo que es ah un reloj mira que guapo me ponen ahora vale ok y si lo doy para atrás efectivamente nos vamos para arriba y esto está lo que me encanta games no es coño y aquí hay pocos aquí tengo el snake nada más miradlo miradlo gente estoy jugando al snake hace pitidos estoy jugando al snake en el flipper 0 correcto si no es coño y hace pitidos cada vez que pillas uno eso tendría que mirarlo lo del sonido también es verdad que el bluetooth puedes activarlo desactivarlo vamos a echar para atrás luego cuando le mete el otro firmware y tal que posiblemente le mete el otro firmware no va a permitir jugar al doom al flappy bird a su puta madre hay de todo aquí y luego en media pues hay un music player aparentemente ojo pocas sintonías esta mierda que guapo hermano esto es tan guapo espera que es eso no lo se lo pone lo pone pone marvel machine gente detecta sonido lo detecta o lo está silenciando que oye es la polla es la absoluta polla yo además me encanta porque yo cuando trabajaba con arduinos yo era super feliz literalmente cogiendo un puto buzzer y poniendo sintonías del super mario bros sabes cosa que hemos hecho todos y que coño es picopas no se lo que es picopas pero bueno muchas cosas ok vale entonces pues por ejemplo en bluetooth tenemos el remote y toda la hostia por ejemplo en remote tenemos aquí keynote keyboard media mouse tiktok controller perdón mouse clicker mouse jiggler como que mouse clicker press start to start clicking voy a poner esto por ejemplo aquí si le doy aquí one clicks up down que te va midiendo eh eh espérate que 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 ah no me va midiendo los clicks que estoy dando vale no me está vale es un medidor de clicks para que tú puedas medir no 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 es de pantalla o sea lo que haces es medirme yo pues eso imagínate que estoy midiendo o estoy contando cantidad de cosas en algo y lo que hago es contar para arriba para arriba para abajo pues te sirve para eso eh stop y quit para atrás para atrás he hecho que para atrás se ha petado creo que se ha petado close current up exit efectivamente vale no no que como tal es en el cacharro no es en el ordenador claro os enseño os enseño en el cacharro mira básicamente cuando yo estoy aquí ah pállate si puedo hacer esto ahí está eh cuando yo vengo aquí pues tengo en remote tengo es que tengo keynote el keynote es en plan para apple para las presentaciones de apple será para hacer presentaciones para ir para adelante o para atrás una presentación supongo pero bueno luego si hago así debería efectivamente decirme para marcharme vale entonces si le das a remote abajo tengo un clicker un mouse clicker que lo que hace es pues yo estoy aquí y estoy midiendo vale entonces digo a ver cuantos suscriptores tenemos pues tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y diez pero digo yo que si vinculas eso no 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 me detecta los clics del ordenador si vinculas eso al ordenador por bluetooth te harán los clics en el ordenador ah eso a lo mejor no lo sé esa será la gracia ¿no? o no o con esto me vale que es decir pero es que hay muchas cosas que no sé que son aquí eso porque tiene keyboard ahí es acá ahí es acá ah waiting for connection claro se llama bluetooth remote si 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 vale vamos a hacer una cosa y es aquí hay una locura de cosas el bad usb esto es un clásico el bad usb esto sirve básicamente para enchufar un ordenador le das a ranear y lo que hace es correr código en un ordenador entonces por ejemplo sirve para cosas muy graciosas como por ejemplo recroller a una persona porque pulsas windows air le metes un link y te lleva a youtube y te hace un recroll pero también vale por ejemplo para poner una serie de comandos que lo que haga es irse a internet descargar marwell e instalarlo por algo se llama bad usb perdón o una cosa que les gusta mucho llamar es que les encanta llamar con cosas cookies a cosas super peligrosas que es el rubber ducky le llaman rubber ducky a eso a una mierda que te puede reventar el sistema operativo rubber ducky pero bueno vamos a tirar para atrás otra vez y luego si pulsamos para abajo tenemos demo macOS aquí está estos son los bad usb si hacemos demo windows no sé no sé que es esto esa es la gracia pero bueno habría que mirarlo pero luego lo último que tenemos es pulsar y efectivamente aquí es donde tenemos el sensor de cosas efectivamente entonces pues tenemos sub gigahercio los rfid nfc infrarrojos gpio ibutton bad usb efectivamente connection is active disconnect from pc o tal para esto u2f applications en applications no sé que hay ah vale si lo mismo que hemos visto antes efectivamente settings que por ejemplo bluetooth hay que activarlo efectivamente hay que activar el bluetooth lcd notifications pues led contrast no sé que lo que tú quieras volume pues lo puedes bajar si no quieres etc y tiene vibración también esto tiene motor de vibración storage pues te dice como va no sé que unmount format benchmark como que benchmark como que benchmark como ostias como benchmarkeo una SD porque puedo benchmarkear una SD que es esto que es esto a los tiempos hostia las velocidades el write y el read que guapada de un byte de 8 bytes o sea de bits perdón un bit 8 bits está guapísimo que guapo y luego tenemos factory reset también entonces y luego en power que coño tenemos battery info reboot o power off efectivamente en desktop primary favorite app secondary pin setup autolog tatatata vale passport aquí el bichito y luego system tenemos pues eso handle oriented write si esto cambia para diestros y para zurdos unidades en métrico gracias gracias porque luego está imperial tu puta madre imperial día mes año yñigo me caen bien log level de foul de bug off no sé qué tal lo que tú quieras vale y no mucho más entonces si nos vamos vamos a empezar a hacer pruebitas ya de tirón la movida está en posibilidad se lo pueda conectar por por bluetooth porque esto en principio una vez ya le he puesto el bluetooth activo debe estar detectando el bluetooth entonces si yo lo desenchufo efectivamente se debería ir a la mierda y si yo le pongo esto por bluetooth device the bluetooth device is ready to pay all me debería detectar flipper que pone el nombre la polla vale esto se debería conectar una vez se conecte vamos a hacer las pruebitas venga escribe el pin ah me da un pin aquí en el cacharro ah que guapo espero que no se ve esto en pantalla creo que es un poco irrelevante si es que se ve pero bueno me da igual si porque este pin es único luego no va a ser el mismo vale seguridad seguridad entre todo un pin gente un pin vale ya está y se lo guarda entonces ahora si me vengo aquí pues venga vámonos para atrás vamos a hacer la prueba de los bluetooth venga si yo me voy aquí en applications yo me voy a bluetooth el mando efectivamente vale se ha quedado bloqueado se ha quedado bloqueado la pantalla se ha quedado bloqueado la pantalla ahí está vale entonces si me voy a keyboard waiting for connection pero si está conectado está conectado esto no no está conectado si se está aquí emparejado ahí está what the fuck vale vamos a probar con otro en lugar del keyboard tiramos del mouse se supone que esto debería dejarme mover el ratón de esto a lo mejor le falta alguna funcionalidad a lo mejor hay hay algo que tiene que a lo mejor hay hay que modificarle cosas que no que no tiene vale entonces vamos a exitear sigo probando de gente sigo probando movidas vale mouse clicker si pero es efectivamente vale pues esto tendrá una configuración que yo no estoy teniendo en cuenta entonces no worries gente no worries porque lo probaremos pero de momento vamos a probar las cositas que nos interesan vale entonces un detalle muy importante hay una burrada de mandos y de cosas que lo que hacen es emitir señales de infrarrojos o más bien señales de infrarrojos señales a determinada frecuencia entonces ¿qué es lo que pasa? que para esas señales de determinada frecuencia lo que tenemos que hacer primero es detectarlo ¿por qué? porque si tenemos un mando que emite señal a me lo invento 436 con 33 megahercios pues este cuando tengamos que digamos clonar esa señal lo que vamos a tener que hacer va a ser establecerle que esa es la frecuencia de la señal que tiene que clonar ¿por qué? porque si no se volvería loco intentando detectar 14.000 señales que hay alrededor entonces no lo hace entonces vamos a hacer una cosita muy sencilla que va a ser empezar por lo fácil ¿vale? infrarrojos infrarrojos voy a enchufarlo aquí voy a enchufarlo otra vez al ordenador para que podáis verlo porque si no es un tanto complicado a ver me da miedo enchufarlo me da miedo enchufarlo porque va un poco duro todavía ¿vale? entonces ya lo tenemos aquí enchufado ¿vale? y por ende aquí lo estáis viendo aquí lo vieron antes entonces como tal la señal de infrarrojos la tenemos aquí en este en esta ¡ah! no me da para verlo en esta esquinita no tenemos ¿vale? entonces vamos a apuntar a la tele ¿vale? a esta tele Philips del año de la puta polca que no debería encenderse con el botón de encendido no si no se enciende con el botón de encendido no la puedes manejar ¿vale? no pero quiero decir tendré que encenderla yo no encenderla está encendida ahora tú intenta manejarla que tenemos por cierto Universal Remotes Learn New Remotes Save Remotes obviamente no tenemos ni un puto remote guardado Epi ¿por qué se va para atrás? vale nos vamos a Universal Remotes de televisiones de aires acondicionados y de lo que sea nos vamos a televisiones vale vamos a probar gente vamos a dedicarnos a probar entonces si yo le hago volumen para arriba ¿se está encendiendo aquello? no estoy seguro Sending ah vale tarda un ratito si yo le doy para arriba tiene que encenderla vale lo estoy enfocando bien sí que lo estoy enfocando bien a lo mejor este es un bueno vamos a hacer channel para arriba venga no hace nada channel para abajo tampoco ok channel para abajo otra vez tampoco vamos a probar apagarla hostia tarda en apagarlo tarda Dios y ayuda en apagarla tarda Dios y ayuda está intentando detectar que comando es el bueno Epi aquí lo vieron primero acabamos de apagar una tele dale para atrás y así lo guarda cual es en teoría vale encendemos espérense 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 gente espérense tarda una locura o sea creo efectivamente que lo que hace es iterar entre mandos por eso tarda un rato en enviarlos la opción interesante es la de leer new remote efectivamente claro pero es que para eso creo que tengo que darle un mando creo que tengo que mostrarle un mando está está guapísimo esto está enviando la señal la lucecita de ahí ha hecho cosas ¿se acaban de entender? sí espera espera a tomar por culo ya está lo tenemos lo tenemos vale vamos a ver si podemos Epi learn new remote point de remote efectivamente Íñigo lo que necesitamos es el mando a eso es lo que te iba vale es que está guapísimo esta mierda claro universal remote tenemos de battle player de eye condition cojole la condición y la apaga no vale y ahora tenemos el resto de movidas efectivamente entonces tenemos las GPIOs y demás para pues enchufarle cositas por arriba tenemos el ibutton que no tenemos bad usb que no tenemos nada hecho una cosa que tiene súper bonito esto es el u2f que básicamente lo que hace es que por cierto vamos a apagar la tele efectivamente lo bonito que tiene el u2f es que puedes usar esto como dispositivo para para verificar tus cuentas de cosas eso es algo que me gusta muchísimo la verdad que mi turbo flipa porque no necesitas otro cachar y esto es súper portable insisto vale luego tenemos aplicaciones settings y tal vale entonces de cara a vamos a empezar fuerte vamos a empezar con NFC vale con NFC entonces que hacemos para el NFC tenemos read detect reader save extractions add manually o lo que coño sea entonces para add manually tenemos que meterle pues el tipo de NFC que es que hay unos cuantos y meterle un código a mano entonces que es lo que vamos a hacer read a secas que vamos a usar para eso pues vamos a probar a usar una baric efectivamente vale entonces se la voy a pegar aquí abajo read si efectivamente el uid es lo que estáis viendo es el numerito de esto o sea como tal esto creo que no nos vale para esto pero está curioso cuando me nos dicen two applications 14 files es locura entonces lo que podemos hacer es guardarla entonces le ponemos el nombrecito que le queramos poner pues le pongo por ejemplo epi se ha bloqueado vale ahí está le pongo inigo baric por ejemplo porque ñes aquí no hay cosa que entiendo también te digo o le puedo poner inigo baric prueba vaya me da igual me gusta me gusta mucho esto vale vamos a ponerle con el prueba ok también te digo que dentro de lo que es usar un cacharito así de chiquitito tampoco está nada mal la verdad y además una de las cosas que me gusta bastante es que es un teclado efectivamente qwerty o sea de toda la vida entonces lo metemos aquí y lo guardamos y ya está guardado facilito ok ok simple vale y ya tenemos una entonces vamos a probar a hacer otra cosa vale y ahora esta va a ser la turbia y la dura vamos a intentar detectar el nfc de este amiibo ok el nfc de este amiibo vamos a intentar leer entonces riz lo pego al culo de esto acaba haciendo el rollito y tenemos un amigo sep está curioso cuanto menos lo vamos a guardar eeeh save emulate podemos esa es la otra save emulate unlock no se para que es vale eeeh es que esto es muy gracioso hermano vale pues le ponemos luigi pero como tal luego esto se puede guardar en determinados archivos entonces esto lo guardo vale pero luego se supone que si nosotros nos vamos aquí al ordenador a lo mejor creo que podemos no, no lo está detectando como enchufado no, no vale es que creo que si nos vamos aquí atrás podemos mirar check up updates no aquí si, ahí está en la tarjeta sd nos dice donde se guardan las cosas entonces por ejemplo pues tenemos el nfc aquí está las que tenemos guardadas efectivamente podemos crear carpetas podemos modificar esto bastante tenemos upload here new folder y todo lo que tuviera entonces si creamos un folder que se llame por ejemplo amiibo pues podemos el luigi moverlo a amiibo efectivamente upload here upload here que puedo upload ah, puedo mover vale puedo mover cosas directamente y no sé si esto lo puedo mover bueno, sí lo puedo guardar efectivamente me lo guardo aquí el luigi.nfc me vengo al amiibo le hago clic derecho le hago upload y guardo el luigi.nfc eso es tal cual lo estáis viendo y me vengo aquí atrás y este luigi.nfc lo puedo lo puedo deletear ¿por qué? porque ya lo tengo en la carpeta de amiibos entonces si nos vamos ahora al cacharrito en cuestión que lo estáis viendo aquí pues por ejemplo en la carpeta de nfc veis que tenemos aquí amiibo y aquí dentro está guardado luigi pero claro solo hay una manera de saber si esto efectivamente funciona y es coger una switch o vaya tenemos una switch entonces vamos a encender la switch efectivamente enciéndase pulsamos la misma tecla tres veces vale y ahora nos vamos a ir a la configuración de la switch vale lo vais a ver ahora mismo lo vais a ver ahorita mismo nos vamos a los amigos y registrar acodo y propietario entonces estamos aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? seleccionar el luigi que lo tenemos en pantalla y vamos a emular y ponerlo encima ¿ok? vale estamos en ello estamos en ello estamos en ello estamos en ello he dicho la gente lo ha hecho yo también puedo vale vamos a poner un poco más arriba un poco más abajo ajustar para atrás emulamos otra vez no quiere no le apetece ¿por qué no le apetece? a lo mejor es porque no está registrado también os digo puede que sea por eso not so sure yo lo pongo derecho lo pongo izquierdo lo pongo atrás lo pongo arriba lo pongo abajo pues nada pues no no quiere no quiere así que nos vamos a joder pero no pasa nada gente no pasa nada vamos a intentar una última vez ¿ok? porque luego el luigi tiene pues rename unlock with password unlock with reader o emulet es que si emulamos se supone que debería decirme que okidoki pero puede ser cosa del puede ser cosa también del lector no sé hay como muchas opciones ok no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿vale gente? tenemos margen todavía para probar cosas porque luego quiero probar otra movida entonces la movida es gente nosotros este amigo de aquí no lo hemos comprado sino que nos lo han regalado ¿vale? o sea que si ya hay una persona que ha ido a una tienda lo ha comprado ha pagado por él y ha llegado a su casa y luego nos lo ha dado a nosotros entonces ¿cuál es la movida? que obviamente no vayáis a una tienda escaneéis uno de estos y lo uséis sabéis después ¿por qué? porque no os hace falta efectivamente ¿y por qué no os hace falta? pues porque aquí aquí tenéis ya a un pibe que ya lo ha hecho sí efectivamente entonces aquí ya tiene como tropecientos amigos ¿vale? entonces es tan sencillo para nosotros ahora mismo better to download yo repo ¿qué es esto? ¿qué dice el resmi este? vamos a ver ¿qué nos dice? ah vale download disrepositores en archif ¿ok? entonces lo descarga tal cual ya está ya lo tenemos gente nos venimos aquí a descargas y el flipper 0 amiibo este main extraemos va a tardar un ratete pillamos esto ya está tal cual el resmi este es un poco innecesario creo ¿eh? pero bueno si venimos aquí pues a esto por ejemplo pillamos tal cual si a esto le llamamos amiibo efectivamente cambiar nombre amiibo pues si nos vamos a la aplicación en cuestión al cacharrito este ahí está pues podemos irnos atrás irnos aquí y aquí podemos en principio subir efectivamente puedo subir esta carpeta ah vale no pensaba que podía subirlo tal cual no pero no puedo amiibo cards amigo fibures pero ¿cuántas cosas tiene esto? Dios ¿el señor que ha hecho esto? ¿hola? ¿hola? que psicópata vale entonces podéis en principio pillar todo esto y lo sube tal cual efectivamente entonces tenemos amiibos aquí tenemos los nuestros luego se supone que a ver si lo he hecho yo bien a lo mejor la he liado en NFC tenemos ah ha subido el resmi nada más ah ya vale vale capto 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 la idea capto la idea y no puedo uploadear tal cual bueno vamos a hacer la prueba oye amigo festival pues por ejemplo es que hay una cantidad de cosas pero no sé cómo subir la carpeta del tirón eso voy a tener que buscarla pero vaya por pillar algo pues subimos el detective pikachu ¿vale gente? de hecho mejor dicho lo vamos a subir aquí porque me gusta tener las cosas organizadas y como empecemos a desorganizar las cosas vamos a subir el detective pikachu nos vamos para atrás el ritmi este me lo puedo cargar delete delete el detective pikachu este también me lo puedo cargar delete delete y que coño hay en assets porque hay un assets ah ok esto es nuevo vale entonces si ahora nos vamos otra vez a la switch porque si ahora nos vamos para atrás efectivamente tenemos en amiibos detective pikachu vale pues vamos a probar gente por probar no perdemos nada no hagáis esto como tal con intenciones malas ok eso de antemano pero lo que vamos a hacer va a ser emular esto entonces vamos a emular el cachareto emulate es que está haciendo rueditos ah vale no pero no son los rueditos que debería hacer estoy intentando pillarlo y no lo estoy pillando gente decepción decepción no pasa nada no pasa nada no pasa nada nosotros intentamos y si no sale no sale no pasa nada ok entonces no pasa nada seguimos teniendo aquí nuestro flipper de la hostia vale brutal luego tenemos detect reader también touch the reader que es esto o sea detectar el lector de NFC what vale dasme un momentito voy a probar a ver si efectivamente puedo detectar el lector de NFC que eso sería como súper gracioso touch the reader ya estoy touchando el reader vamos a echar para atrás vamos a detectar el reader quieres dejarme no quiere no quiere gente no quiere ok y luego tenemos aquí efectivamente los guardos que ya hemos visto vale y luego tenemos añadir manualmente como bien os he comentado antes vale luego tenemos RFID de 125 kHz para abrir puertas y movidas adicionales y no mucho más entonces entonces ahora vamos con lo importante vale nosotros tenemos aquí unas LEDs unas LEDs muy bonitas voy a poneros esta cámara a ver si se ve guay tenemos unas LEDs muy bonitas que están aquí es esta tira que estáis viendo y que vamos a ver si están reventadas o no entonces para ello lo que quiero probar es enchufarle este detector Zigbee efectivamente y ver que coño es capaz de hacer y que coño no es capaz de hacer vale gente entonces si nosotros pillamos esto tal cual necesito una regleta donde enchufar esto pues puedes enchufar la tele por ejemplo por ejemplo entonces desenchufamos la tele a ver si entra todo efectivamente vale y el conector Zigbee ya está conectado efectivamente entonces si yo pillo las LEDs aquí y la enchufo como deberían enchufarse que son así vale ahí está esto debería estar emitiendo señales de cosas y para eso se supone que esto lo puede leer efectivamente vale entonces lo tenemos aquí ya conectado todo como estáis pudiendo observar tenemos aquí las LEDs aquí el Zigbee y está enchufado abajo entonces voy a cambiar otra vez a pantalla y vamos a ver si lo puede detectar con de hecho no lo vamos a hacer con esto vamos a irnos aquí no miento nos vamos a ir a las frecuencias sub gigarcio y vamos a tener el analizador de frecuencia efectivamente esto nos sirve para ver lo que se está llevando a cabo entonces no sé si veremos efectivamente algún tipo de señal encendido está porque luz me está dando vale entonces las LEDs aparentemente funcionan funcionan yo estoy dando y tira vale y para eso yo estoy probando a cosas de gente leer va pero va porque no esto es una tarjeta que efectivamente no va a funcionar porque esto no es una tarjeta y con NFC tampoco debería pero a lo mejor con infrarrojos sí vamos a probar universal remotes ya la movida es que aquí no tengo no no aquí no tengo de leds a putaditas vale puede que por gp yo sí que pudiese hacer cosas pero en principio no voy a poder que por cierto por comprobar más cosas tenemos media NFC tools el clock que hemos dicho antes y del usb tenemos el remote vale lo que hemos dicho antes pero luego se ve o sea el bluetooth no sé por qué no termina de de tirar sería la cuestión de mirarnos sus rayos y esto es básicamente lo que tiene de base hay como muchas mierdas ¿no? vamos a borrarlo ¿vale? vamos a echar para atrás aquí tenemos para leer efectivamente y para leer base entonces por lo general el read no tira el todo bien y en el read row además le podemos decir cuál es la frecuencia de modulación sonido etc que tiene para leer una señal limpia efectivamente vale ahora lo que quiero probar gente ahora lo que quiero probar yo es a cambiar el firmware ¿ok? ¿por qué? si os preguntaréis ¿qué necesidad tienes? pues en principio es porque epi que me llevo el conector este entero en principio es porque con eso se supone que se pueden tumbar wifi o mejor dicho más que tumbar es lanzar ataques de desautorización lanzar ataques probe que se llaman que este conector está aquí vale lanzar ataques probe que son digamos de rastreo y demás y demás y demás entonces para ello tenemos que actualizar el firmware de nuestra de nuestro queridísimo del fin chiquitito y bonito y mono vale y entonces lo que vamos a hacer es pillar una cosa que está aquí y se acaba de morir esto así que vamos a tirar aquí vale por haceros la prueba gente no por otra cosa vale se echaron atrás creo que se ha muerto esto lo cual está bastante gracioso vale y creo que no tengo no no tengo control de no no tengo control de vale vale pues voy a poner la cámara entonces mientras tanto y en principio no se oye como que no se oye como que no se oye si yo tengo el este conectado como que no se oye no se oye a ver que yo tenía aquí esto preparadito se está petando todo se está yendo a la mierda vale entonces vamos a trabajar con la plaquita de desarrollo pero primero voy a ver si es efectivamente verdad que no se oye lo cual va estaría muy gracioso porque es que realmente el portátil se ha petado creo el portátil se ha petado completamente vale hazme un momentito un momentito como que no se oye si que se oye madre sube el volumen ok entonces gente me lo voy a poner el micro por fuera porque teniendo en cuenta el éxito que estamos teniendo voy a tener posiblemente que volver a a volver básicamente vale entonces esto es para flashear el marauder es decir la plaquita de wifi que estáis viendo aquí ok entonces para esto lo que tenemos que hacer es básicamente sacar nuestra queridísima plaquita y enchufarle el usb ok entonces para esto vamos a flashear el marauder y y luego vais a ver que efectivamente esto funciona vale entonces si yo desenchufo el flipper vale lo que te dice es ojo eh te dice primero tienes que tener git y efectivamente gente yo ya tengo git aquí abajo os lo voy a poner no estáis viendo no estáis viendo ya estáis viendo aquí yo tengo git aquí abajo ok y luego dice si estás flasheando una placa esp32 como os enseño yo que esto es a bueno no sé dónde lo pone pero esto es una placa esp32 necesitas este driver para que se reconozca entonces nos venimos aquí y nos vamos al pues driver universal para windows ok entonces nos lo descargamos lo pillamos de descargas lo descomprimimos bingo lo abrimos y en principio lo que tenemos que ajustar lo que tenemos que ejecutar creo que es el update parameter no estoy seguro pero hay 14.000 vídeos en youtube que lo explican y que yo ya me he visto donde podemos entrar a youtube y ver efectivamente si es eso lo que está fallando ok entonces flash marauder un esp32 vale vale entonces lo que nos dice es buah cuánto texto macho esto no sé los vídeos que yo vi ayer que sí que muy bien que muy bien buah cuánto texto hermano no 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 on flipper 0 vamos a ver si nos da así otra cosa porque si yo me vi vídeos ayer aquí vale entonces la movida está en el pibe este si le pongo una plaquita de lo que tú quieras vale entonces vale una vez ha descargado vale pero este es el marauder vale eh download stand a voz vale vamos a ver esto es lo de los amiibos si pero yo no quiero lo de los amiibos yo lo que quiero ahora es bueno esto básicamente vale si he hecho para atrás echamos para atrás vale step 0 only has to be run once vale esto lo hacemos después entonces nos venimos aquí y aquí lo que tenemos es ARM creo que es esto pero no estoy seguro o sea que es que vi un vídeo ayer en el que me salía como coño se hacía esto que era lo que había que ejecutar a lo mejor es este vale entonces si me echo para atrás brother como coño se instala el marauder flasheando la placa de desarrollo de marauder venga va por favor alguien que tenga que instalar el driver venga venimos aquí lipper si todo lo que tú quieras sp32 el marauder muy bien que si que esto ah espérate que que si pero que no has instalado el driver hermano el driver coño como coño instala el driver esto es interesante también el ver como podemos switchar entre sistemas le puede cambiar browser amigo vale curioso ok vale pero es que no sé como coño puedo instalar el driver a ver per to buy download the firmware venga entonces para esto lo que dice el pibe vale download the zip file vale ya pero es que como trae aquí arriba pone if you're flashing you need the driver here vale si pero es que insisto que driver es el que tengo que ejecutar el de por 64 será entiendo estás intentando que dice ya que no que ya lo sé es que no sé que driver es el que tengo que usar claro porque si no si yo enchufo es total cual vale se me acaba de poner en rojo ah no espérate no mala idea mala idea mala idea mala idea primero es que tengo que hacer cositas antes vale entonces lo que dice es run pip install requirements si pero eso está en la carpeta como tal vale la cámara acaba de decidir caerse por motivos que actualmente desconozco vale entonces vamos a echar para atrás en descargas si esto está gracioso pero pero es que primero necesito esto entonces es que la gente desde donde lo está lo está ejecutando honestamente porque la gente tiene un botón de descarga que yo por cierto no pone download and strap de zip above to the same directory donde está eso dame el link valo del flasher vale quick and easy flasher vale esto es lo que quiero entonces eh ta 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 todo lo que tú quieras vale download and strap de zip file above ok entonces vamos a cargarnos esto just in case gente y voy a añadir esto a mis flipers efectivamente vale entonces ya he pillado esto el fc tamarouder y lo extraigo bingo vale hold boot on the dev board tiene dos botoncitos un reset y un boot el reset es este este y el boot es este de aquí unplug it into your pc vale download start the zip file out to the same directory pero que es same directory vale ok entonces mantenemos boot y enter famos estoy intentando creo que ya está dober click flash.bat from the stratted files then choose flash or update vale flash ahí está ahí lo tenemos vale y lo que queremos es la opción número uno ok entonces le damos al uno y lo que hace es escribirlo flashearlo en principio esta placa nos sirve para introducirle cosas a luego nuestro flipper 0 chiquitito chiquitito y mono ok entonces está escribiendo cosas está haciendo sus movidas vale errors may be normal please ignore them for now and give it a try vale please disconnect your devboard and connect to your flipper 0 entonces nosotros desconectamos esto directamente ahí está ya lo hemos desconectado y ahora está básico como vale aquí lo que tenemos es youtube flash marauder the script will locate your board and flash marauder automatically vale ya está en principio con esto se supone que ya está así de sencillo y yo bugueándome la vida vale volvemos aquí conectamos el flipper bingo esperar sus que no lo he conectado bien ahí está vale y en principio va a ser tan sencillo como enchufarle esto por arriba vale entonces introducimos y se acaba de enchufar efectivamente lo habéis visto lo habéis visto entonces en principio no sé si lo tendrá en applications ya puede que no puede que no lo tenga pero si nos vamos a gpio debería tener aquí al menos connection is active ok todo lo que tú quieras nos vamos a ir a applications otra vez lo estáis viendo en pantalla y en gpio deberíamos tener cosas que no tenemos ¿qué quiero hacer ahora? ahora lo que quiero hacer es pillar el otro es decir cambiarle a esto el iba a decir el framework no lo que quiero es poner el unlist firmware este mismo eso es update to the official firmware ya lo hemos hecho no hay más updates no updates lo podréis de hecho ver aquí no updates efectivamente vale visual update and verify the microsd is installed vale nos vamos a releases entonces vamos a abrir una pestaña nueva connect your device a select install vía web updater y luego le damos a conectar e instalar sencillísimo entonces nos vamos aquí bajamos un poquitito y se supone que en la última versión nos dicen install vía web updater que a lo mejor está más abajo aquí el botoncito este vale entonces aquí te dice los cambios que han hecho de plugins etc 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 vale entonces ok ok vale install vía web updater nos vamos aquí vamos a connect nos dice que este es nuestro dispositivo conectamos efectivamente si es que quiere connect y luego dice que install vale conectamos vinculado connect y ahora debería haber un botón de install que no entiendo donde está la verdad porque no quiere esto ya le he dado a connect donde está esto connect no quiere vamos a cerrar y abrir otra vez vamos a echar esto para atrás just in case vale ahora me dice las releases le das a install vía web updater connect y luego install ya pero es que me tiene que salir ese botón de install explico entonces vamos a releases vamos a la última install vía web updater conectamos insisto que a lo mejor no quiere pero vamos con un navegador diferente si no epic que yo he copiado esto vale control c nos vamos a edge por ejemplo nadie usa edge pero bueno oye hacemos pruebas que no quiero esto coño vamos a connect conectamos esto ahora no y no funciona no puedo flashear o mejor dicho no puedo actualizar el firmware porque no pues esa es una excelente pregunta la verdad será porque tengo enchufada la plaquita vamos a probar desenchufarla el malware ya está flasheado esto se supone se supone que miedo me da mover cosas con esto hermano vale vamos a desenchufar vamos a enchufar ok vamos a repetir el proceso porque es que la lista está muy bien porque me permite hacer muchas cosas en el pc si se te oye pues será cosa el móvil será que lo tienes muteado o algo yo que sé vale nos venimos aquí entonces nos vamos al install vía web updater a ver si no me hace caso connect connect he dicho porque no quiere tío porque no quiere vamos a desconectar se ha conectado otra vez okidoki y ahora connect tampoco quiere lo cambio de usb vamos para atrás bueno vamos para atrás me lo estoy cargando entero pero bueno porque no quiere actualizarse el firmware pipiri pipi pues es una potente pregunta gate latest firmware from github releases efectivamente unleash 055 que sí que ya lo sé es que es un poco extraño la verdad vale que no quiere porque no quiere esto mejor dicho se te oía pues hermano yo no sé yo ya no sé si nos vamos a la versión anterior porque esta es la nueva la 55 es la latest si nos vamos a la 54 puede que no haya problemas puede que me deje o puede que no porque hostias no me deja porque está abierto esto es que no no entiendo ah cállate claro si lo está usando la otra aplicación a lo mejor no es capaz de detectarlo vale vamos a probar aquí waiting for flipper ahí estamos gente vale firmware entonces la build date es del 16 de esto me dice cuando tengo ocupado que no tiene nada ocupado de hecho el hardware radio no sé qué y radio stack light entonces le metemos la unlist 055 efectivamente y le damos install y ya está entonces en principio se está descargando ahora se está descargando luego se supone que se puede cambiar entre firmware pero no sé cómo mira how to change between firmwares flipper 0 vale se supone que también se puede actualizar desde móvil eso también true vale tenemos development the ongoing development is connected building tatatata esto es la última pero puede ser inestable la release candidate es la versión que se ha mandado al departamento de testeo efectivamente si hay algunos bugs o tal se revisa y tal y luego sale la release que es la estable efectivamente vale y esto me dice que efectivamente ya se está actualizando entonces si abro bing déjame en paz que pesadilla que absoluta pesadilla vale salimos el q flipper debería decirme cosas espérate bueno vamos a vamos a dejarle que se restarte y todo lo que quiera y así a lo mejor funciona a lo mejor tengo que flashear la placa otra vez eso es algo que no he pensado a lo mejor tengo que flashear la placa otra vez la verdad se está actualizando no le queda mucho gente no le queda mucho ya queda poquito luego ya está en que a lo mejor eso tengo que flashear la placa otra vez porque claro siendo una memoria flash en principio cada vez que la desactiva se va a tomar por culo entonces está curioso cuando menos vale y una vez esto ya esté es que le falta nada hermano venga pam 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 vale y en principio lo tenemos unlist firmware updated te dice además el discord el github y ahí estamos hostia tienen muchas cosas ahora vale ahora mi pregunta es vale aquí lo estáis viendo que se ve se ve el cacharro ahora mi pregunta es si yo cierro esto y abro el QFlipper me va a detectar el cacharro si ah vale y aparte estoy en unlist pero puedo instalar la versión estable de esta gente si quiero efectivamente vale guay eso me mola bastante entonces si nos vamos para arriba ahora tenemos lo que es el moda mi mod igual que antes me dice que está todo puesto de hecho a lo mejor el bluetooth debería ponerlo vale vamos a entrar aquí porque ahora es cuando sub gigahercios remote efectivamente es que tenemos un listado y demás y aquí se supone que por ejemplo en juegos nos vamos a aplicaciones en aplicaciones se debería tener en juegos efectivamente tropecientos juegos de manera no irónica entonces pues vengo aquí y tengo ahora es cuando os descojonáis que esto se ha petado el doom y está sonando el doom entonces podemos sencillamente andar pa'lante buscar enemigos es de coña es literalmente de coña en unlist en unlist es de absoluta coña o sea que tengo a ver creo que es una versión del doom super minimalista pero brother es el doom vale le disparo le disparo le disparo gente le disparo ole muerto toma por tondo buah que guapada hermano que absoluta guapada no se ve fuck si cambio aquí esto se ve es que se está bloqueando todo el rato la capturadora es brutal no se ve no 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 se ve hay que desconectar y conectar la capturadora bueno pues está guapísimo esto os pongo la camarita y os a lo mejor podéis ver aquí aquí que está corriendo el doom de manera no irónica efectivamente es que es brutal tiene una locura de cosas tiene una absoluta locura de cosas como de batería por cierto aquí voy voy bien pues aquí es donde tenéis efectivamente gente de manera no irónica el doom super minimalista super simple pero no deja de ser el puto doom míralo míralo es brutal esto estoy jugando en una pantallita enana o sea soy feliz ahora mismo soy feliz no jugué al doom en su momento porque no era de mi época y lo estoy jugando ahora mira mira que me lo fundo mira que me lo fundo muérete 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 no se muere gente toma se ha muerto se ha muerto toma 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 está guapísimo epi me he bloqueado esto es algo que pasa esto es algo que le pasó también a nijentir con eso haciendo pruebas que era bloquearse en el sitio esto es un poco una mierda pero no pasa nada tenemos el bomber duck también efectivamente es brutal esta mierda es la hostia tiene una locura de cosas vale entonces tenemos blackjack arcanoid doom flappy bird game 15 2048 hip defense minesweeper todas las mierdas luego en gpio tenemos aquí muchas cosas y una cosa que me gusta mucho es el wifi marauder tengo que investigar todo esto pero lo que me interesa es el wifi marauder ¿por qué? porque vamos a desenchufarlo vale aquí está y vamos a flashear otra vez porque tengo la sensación de que se me ha ido a tomar por culo vamos a flashear otra vez la la plaquita que es esta cosita de aquí vale entonces lo que vamos a hacer va a ser enchufarla pero mientras enchufamos hay que presionar el boot entonces presionamos boot y enchufamos bingo efectivamente y ahora soltamos el boot y le damos a flash y me da la opción número 1 que es la que me interesa efectivamente entonces vamos a esperar a que todo esto tire para adelante está el portero ampliado voy a la otra ahí está ahí lo estáis viendo está flasheando está haciendo mierdas la movida la misma de siempre que es flash memoria flash entonces si yo le quito la corriente a esto se va a tomar por culo entonces que lo que hay que hacer según esté enchufado que ahora mismo lo tengo enchufado lo puedo enseñar de hecho y todo según lo tengo aquí enchufado chao se lo tengo aquí enchufado aquí eso es lo veis que tengo con el cable al ordenador lo vamos a tener que enchufar ahora al flipper vale entonces enchufamos espérense espérense que lo haga yo bien y para adentro bingo eso es entonces una vez ya está flasheado esto lo podemos cerrar bingo y en principio esto debería ahora funcionar vale entonces si lo de el wifi marauder mis combates save captures pickups vale si si porque no save logs también vale entonces en principio en principio yo ahora puedo desenchufar de aquí se supone que yo puedo desenchufar de aquí enchufar de aquí así lo veis efectivamente vale entonces cuál es la movida yo esto es lo que tengo de wifi vale entonces tenemos aquí atrás puesto un punto de acceso de de red y yo estáis viendo que tengo aquí unas cuantas opciones tengo view log from start view log from end vale tengo un scan access point o estaciones efectivamente ssids y demás y luego el listado y aquí tenemos los ataques de autorización y desautorización bueno mejor dicho tenemos ataque de desautorización ataque de prueba y ataque de rickroll o el probe le llamo yo pero bueno la movida cuál es si nosotros vamos ahora a access point nos vamos a escanear access point lo que va a hacer va a ser enseñarnos todos los puntos de acceso al alcance de acuerdo esto es un poco xd a ver si ahora no va a detectar ninguno y me voy a ir a la mierda a ver si ahora no va a detectar ninguno y me voy a ir a la mierda efectivamente porque no se está detectando ninguno que la plaquita está flasheada he hecho mal en quitarle la conexión a la plaquita a lo mejor he hecho mal en quitarle la conexión a la plaquita pero en principio esto es lo que vamos a hacer puede que es que no esté escaneando nada no vale vamos a hacer una prueba voy a según esta ponerle otra vez conexión a la plaquita espérense y voy a escanear otra vez no lo estáis viendo pero yo si vale vamos a flashear otra vez la placa vamos a flashear otra vez que pasa si desenchufo la plaquita absolutamente nada porque firmware ya está cambiado vale vamos a volver a flashear la placa ok sé que soy muy pesado si entonces desenchufamos bingo presionamos el boot y enchufamos que es como hay que hacerlo desenchufamos ya está o sea perdón dejo de pulsar el boot le tiro el 1 flasheamos insisto en que es memoria flash entonces cuando cuando se desenchufa cuando pierde corriente la memoria se va a tomar por culo efectivamente a diferencia de esto que tiene RAM estática que no tiene que ir actualizando la de cuando cuando que luego vamos a mirar para cerrar así que vamos a mirar las cosas vale entonces ya está ya lo podemos cerrar vale y ahora es cuando yo me vengo aquí no vais a ver vosotros lo del flipper pero yo si vamos a enchufar a la plaquita según está según está ahí está hasta el fondo bingo vale y ahora puedo venirme a aplicaciones y en GPIO tengo el wifi marauder efectivamente vale entonces vamos a ir al mismo sitio al que estabais viendo antes a escanear access points y a ver si ahora los detecta cosa que debería hacer pero bueno si no no pasa nada vale gente no pasa nada ya lo probaremos en un futuro con cosas y tal no sé si es que va muy lento o es que efectivamente no lo está detectando es que la circuitería no 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 o no estoy honestamente no estoy muy seguro no estoy muy seguro yo estoy esperando a ver si pero si no insisto en que no pasa nada vale vale vamos a hacer una cosa voy a desconectar la plaquita esto me sirve para flashear movidas entonces puedo meterle cosas nuevas a la a mi queridísimo flipercito entonces lo enchufamos aquí para que lo veáis vale con la plaquita ya investigaré en mi casa ya os traeré mis avances ok pero en principio solo con esto quiero enseñaros un par de cosas y es a la hora de abrir puertas y demás que es uno de los apartados interesantes importantes también si nos vamos aquí lo que sería pillar los RFID RFID creo que es efectivamente y tenemos read, save, add, manually, extractions pero con NFC tenemos read, detect, reader, save, extractions, add, manually entonces creo que con el detect, reader es capaz de leer puertas y abrirlas creo que ahí es donde tiene el ataque de de brute force ¿no? digamos y luego aquí tiene GPIO settings send signal to internal efectivamente vale los mandos y demás claro es que ¿cuántos mandos hay aquí? ¡hostia! aquí ya hay muchas cosas vale y luego los mandos que tienen GPIO pues tenemos estas configuraciones de antes el iButton que no tenemos Bad USB que ponemos configurar y demás eso también se ha bloqueado se ha bloqueado XC espérase a ver si ya tenemos el clock es que es precioso el clock me encanta en settings está muy bien con el bluetooth y tal LCD notifications puede que el bluetooth sí que sea un módulo que tenga que que ponerle la verdad luego más allá de esto en sub gigahercio tenemos read read row save as manually frecuencia analizer radio settings que hemos mencionado radio settings ok vale y luego lo otro que os quería enseñar era en aplicaciones en aparte de los juegos tenemos el GPIO tenemos AVR flasher que no sé lo que es el de APLink tampoco wifi marauder y de outher ¿qué pasa? que para el wifi marauder lo que uso es una placa ESP32 que es la monada que habéis estado viendo pero para el de outher usa una placa ESP8266 ¿qué es eso? buena pregunta luego tenemos entry save GPS hay como una burrada de mierdas mouse jacker que no sé lo que es la verdad error no es ni flasher básicamente que habrá que flashearlo muy posiblemente generador de señales también esto es algo que me raya un huevo te dirige a elegir la frecuencia a la que tienes que generar las señales me raya muchísimo honestamente vale y luego pues eso tenemos muchísimas mierdas que podemos usar y scanner de wifi attach wifi scanner module espérate que a lo mejor espérate 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 que a lo mejor esto nos vale vamos a probar vamos a probar se supone que está que habría que flashear otra vez vamos a comprobar si es cierto wifi scanner attach wifi scanner module vale o sea que puede escanear wifi esto con eso ya os digo muchas cosas vale vamos a volver a flashear gente vale me va a fallar me va a fallar efectivamente vale entonces si presiono es que no sé si enchufado no os vale si presiono y enchufo vale dejo de presionar flasheo no not find cambio aquí por cierto vale vale a lo mejor es que nos faltan drivers también no tengo una lie vale vamos a sacar la plaquita vamos a volver a hacer lo de presionar boot enchufar no estoy haciendo pruebas gente o sea me estoy dedicando a hacer pruebas entonces flasheamos otra vez uno ya está ya le he puesto el uno ahora esperamos un poquitito pero esta va a ser la última prueba que hagamos luego ya me dedicaré yo a analizar cosas en mi casa ok véngalo vale le damos aquí y sin soltarla de la corriente la enchufo ok 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 entonces me dice que tengo que atachear un wifi escenario module pero bueno luego en media guay una locura de cosas es que aquí le puedo meter sonidos y cosas o sea yo puedo coger un audio que yo tenga tengo músicas aquí tengo músicas porfa esto no epi me he equivocado perdón perdón en spot y cosas pues tengo músicas que tengo aquí vale el no ver gonna give you up pero en remix por ejemplo tengo a miss the rage entonces si yo pillo esto bueno me vengo aquí al flipper 0 pues que tendría que conectarlo claro vale vamos a soltar la plaquita vale la sp32 ya miraré que puedo hacer con ella y que no chupamos el flipper otra vez ok la developer board la vuelvo a guardar pero es que es súper gracioso porque con el con el unlist que es esto que es que además me está poniendo que tengo el unlist con el unlist tengo un metrónomo aquí literalmente de súper random o sea tengo un metrónomo aquí que puede empezar que para música te vale y puedo acelerarlo o lo que quiera push y hold ahí está slow ahí está es que puedo hacer mil mierdas luego tienes código morse what puedo aprender código morse y probar con esto ok luego tengo reproductor de música efectivamente y luego tengo reproductor de wavs parece ser pero claro entonces yo pillo este por ejemplo que es un mp3 entonces yo me vengo para atrás aquí aquí y le doy que la sd card dios tiene una locura de mierdas ahora vale aquí tengo un wav player en apps debería tener aquí media sí vale ok donde está la carpeta el music player donde se guarda esto aaa tiene que estar en alguna parte no es donde se guarda aquí music player vale entonces pues puedo por ejemplo aquí subir puedo arrastrar select device is too large como que too large ah vale porque tarda un ratito en subirlo vale porque es muy grande vale sí o sea habría posiblemente que rebajarles la calidad porque estarán a mucho a mucha calidad y claro ocupa de la hostia vamos y claro la tarjeta interna de esto es de 32 gigas tampoco es una locura pero bueno quiero decir está está gracioso cuanto menos la verdad quiero decir dentro de lo que hay bueno está mal pero lo mismo se puede comprimir y se puede subir de todas maneras esto no lo vamos a usar como mp3 obviamente pero quiero mirar lo último que quiero mirar es como emular lo de las puertas la verdad es una de las últimas cosas que me que me interesa mirar una oposición de otra canción esta me la cargaré pero la otra movida es quiero ver como se escucha una canción que realmente está hecha en música real en pitidos de un buzzer la verdad es algo que me tiene mucha curiosidad la verdad not gone alive vale entonces yo entro aquí ojo ojo se ha petado flipper crash and was rebooted ok vamos a probarlo vamos a probarlo a ver si nos deja porque puede ser que no nos deje no quiere no flipper crash and was rebooted no permite ok no pasa nada no pasa nada no pasa nada nos vamos a cargar la canción porque encima de que ocupa no voy a andar aquí yo sabes cargándome cosas ok pero eso pues tiene las opciones que tiene y dentro de aplicaciones en eso habéis visto que en gp yo tiene una bomba idea de cosas en media tenemos código morse tenemos reproductor de wavs hay un tal misc que es barcode generator como que barcode edit ¿qué? puedo generar códigos de barras puedo generar códigos de barras y luego ponerle bit de paridad esto es la hostia ya hex viewer ok bluetooth remote esto es algo que me gusta mucho es lo que hemos visto antes ah pero tiene más cosas ahora tenemos keynote vertical numpad media mouse tiktok youtube shorts ¿cómo que tiktok youtube shorts? pues habría que mirarlo USB keyboard mouse multi ¿cómo que USB keyboard? ¿no tira? epi multi converter ¿de qué a qué? a de decimal hexadecimal qué curioso qué guapo text viewer también y authenticator ¿authenticator de qué? vale esto en misc luego en nfc es lo que tenemos hay muchas mierdas ok en señales de subjigar eso también tenemos otras cuantas analizador de espectro what a fuck esto es brutal el brute forcer el brute forcer que es para tumbar cosas play desde subjigarcio epi remote maker también te permite hacer un mapeo de teclas y estación del tiempo qué guapo vamos a hacer un read weather station por mirar una más scanning scanning escanea escanea crack tú escanea a ver si lo detecta que esa es la otra que no tiene mucha pinta config ah vale no vale no 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 hace lo que crea que estaba haciendo y luego de tools pues tenemos bad usb creo que es ibutton faser rfi de faser ierscope esas cosas quiero mirar quiero mirar ahora mismo youtube how to open hotel doors por qué no porque quiera abrir una una puerta de hotel sino porque quiero ver cuál es la opción que hace falta se supone que es rfi de nfc qué es lo que es es nfc efectivamente gente esto es esto es education vale es nfc pero la mi pregunta es si necesito la llave como tal porque en principio se supone que no el pibe lo tiene guardado vale entonces en principio sí que hace falta tener la llave guardada ahí está vale entonces aquí está ah no espérate apply card to flippers back vale sí y ahí es cuando empieza a copiar llaves y cosas cuando empieza a copiar claves y cositas que necesita efectivamente y lo pones rfi de nfc doors claro depende o sea a fin de cuentas el nfc no es otra cosa más que un tipo de rfi de solo que con un con un en una frecuencia diferente o sea a fin de cuentas es lo puto mismo por eso nos interesa también el analizador de frecuencias para saber lo que tenemos a qué frecuencia trabaja y para saber qué es lo que tenemos que detectar pero en principio una vez tenemos una llave ya guardada efectivamente de estos estos mapeos los hacía yo en clase gente efectivamente lo que hace es emular la llave y te abre la puerta bingo efectivamente es así entonces así ya sabéis cositas tengo unas cuantas cosas que probar con este cacharrito la verdad unas cuantas muchas cosas que probar pero eso lo dejaremos para otro momento o para hacerlo yo en mi casa efectivamente así que ¿qué quieres que te dé paso Íñigo? ¿quieres que te dé paso? no, no si vas a cortar yo ya estoy efectivamente vamos a ir cerrando el streaming porque hemos probado unas cuantas cositas así que orgulloso lo que hemos probado hemos visto que efectivamente podemos haciendo 14.000 pruebas encender esa tele las leyes hemos visto que finalmente no pero que no están rotas gente funcionan funcionan solo que no sé el cómo pero no sé qué coño es lo que tiene que detectar la bari que la hemos podido escanear efectivamente el amiibo lo hemos podido escanear también y lo único ha sido que no nos lo ha detectado la switch no nos ha detectado los amiibos me ha faltado probar alguna cosita que otra con la bari pero tampoco está mal por hoy hemos hecho unas cuantas movidas seguiré trabajando con mi intentando que suba de levels y probando movidas que para eso es para lo que están así que nos vamos directamente con Euskadi G-Hacking ah no que no hay una cabecera para eso no hay una cabecera no hay una cabecera para Euskadi G-Hacking pero sí que hay una cabecera de los experimentos de Euskadi G-Hacking así que por favor quiero mi cabecera y lo he dicho hasta que ha llegado este episodio es verano así que cada vez tenemos menos cositas de programas pero eso no significa que nos vayamos a morir no gente tenemos muchas cosas pendientes como esta y como otras cuantas que para enteraros tendréis que iros al twitter de Euskadi G-Hacking porque ahí es donde publicamos las cosas gracias por acompañarnos gracias por seguirnos orgullosos de tener el flipper cero y ya probaremos más bollas dejadnos en los comentarios que coño queréis ver por favor necesitamos ideas muchas gracias y hasta la próxima chau